Mi nombre es Leandro Irasotrillo, vengo del Centro Formado de Unión La Victoria del Distrito Anco, Provisión Campas, Guión Huancabelica. Me dedico a hacer canastitas para mantener a mi familia, a mi esposa. Allá aprendí con mi abuelito, así, así. Cuando murió yo también empecé a hacer mirando nomás allá. Más que nada, utilizamos chilo y una mantita para hacer, para tapar nuestras rodillas. Si no, si no, si no, si no, si acabas el apetito, termina. Este material se llama pisca-pisca. Cuando me falta platita, hago docenas, comida, docineta, ya vendo ya. Venden en Feria de Tocoraza, vivo, hay veces a pampas pata. Antes yo iba a pampas, de acá. En eso se vendía. 24, 30 canastas de libros. Hago también, sombreritos también. Y también se hacemos, este, dos pesos también. La mayoría lo utilizan para, se compran para papas, para papa, mazo, ullo, coca, para maíz, para toda la cosa. Para sacar choño también de, porque está mogada.